Bueno, aquí tenemos la abertura del vestido para coser toda la parte del cierre. Lo más importante cuando cosemos un cierre, sea entalegado o no, para este caso no lo voy a hacer entalegado, es que coincida la unión de la parte del top con la falda de un lado y con el otro, que estas dos partes queden así, coincidiendo para que se vea profesional toda la parte de la confección. Esto es muy importante. ¿Listo? Para que se vea así, entonces lo que yo hago regularmente es, primero, ubico el cierre de un lado. Entonces, esta pestañita, esta partecita como blanquita transparente que tiene el cierre, la dejo en toda la costura de la sisa. Y fijo con alfileres allí. Voy fijando con los alfileres por todo alrededor hasta esta parte. Cuando llego acá, entonces voy a coser, voy a darle una puntadita para que no se mueva cuando cosa en la máquina. Una vez tengo cosida esa parte, entonces voy a cerrar, así. Y lo que voy a hacer es marcar acá, donde está toda la línea, voy a marcar el cierre. Marco allí. Queda en paralelo a la línea y sale al otro lado del cierre. Abro y ese puntico blanco lo voy a poner a este lado de la costura. Así voy a garantizar que este lado se encuentre con este. Y coso ahí también. Ustedes saben que muchas veces cuando cosemos, en la máquina se corre un poquito las telas, los tejidos se corren, sobre todo el que está por debajo, entonces puede pasar que cuando estén cosiendo, esto se les corra, entonces es mejor dejarlo fijo de una vez. Ya hemos cosido. Vuelvo a cerrar para verificar que me quedó en el lugar que lo deseo. Miren que las costuras. Pueden notar que las costuras quedan totalmente continuas y eso es muy importante a la hora de confeccionar. Tengan en cuenta este truco cuando estén haciendo sus vestidos o blusas que tengan corte en la cintura. Bueno, una vez ya tienen cosido todo el cierre a mano, o lo pueden dejar como los alfileres, como deseen, entonces van a poner en la máquina este prensatelas, que es un prensatelas ideal para coser todo tipo de cierre. Lo ubican, esta pestañita, miren que el cierre como que se puede desdoblar aquí. Lo van a coser intentando desdoblarlo un poco y pasando la costura justo por ese doblez sin coser los dientecitos. Entonces hay que hacerlo despacio y con cuidado para que nos quede bien cosido. Entonces comenzamos. Allí hay que alarlo un poquito. Hacemos el remate y comenzamos a coser. Una vez hayan cosido hasta este punto, hasta toda la parte de donde empieza a coser el costado, vamos a cerrar para verificar que este lado nos quedó bien cosido. Entonces miramos acá, siguen coincidiendo las dos líneas. Entonces ya vamos a empezar desde el costado hacia toda la parte de la sisa, ubicamos la aguja en todo el inicio de la costura, un poquitico después para que nos quede esa parte bien cerrada y comenzamos a coser. Una vez hemos cosido el cierre, entonces esta parte sobrante nos va a quedar por dentro. Luego la cortamos, pero entonces ya cerramos acá, hacemos así, miren, y pasamos esta parte, la corremos así, para que ya no salga al lado derecho. Ahí la ven, la cabecita del cierre. Vamos salándola con cuidado hasta que ya salga. Listo, ahí ya está. Perfecto. Aquí tengo este papel para que se vea más, porque como el tejido es negro, no se ve mucho. Entonces cerramos. Miren cómo me quedó toda esta parte bien continua y el cierre muy bien cosido, tanto en esta parte, como en esta parte de acá. Ya quedó bien. Ahora, estas pestañitas que tenemos acá del cierre, las vamos a meter por dentro de la costura, por acá, y vamos a pasar una costura por aquí y otra costura por acá. Y ya nos van a quedar guardaditas todas esas partes del cierre. Ya se o no se va a ver por encima del vestido. Ya lo tenemos todo terminado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!